¿Cómo están mis queridísimos? Oye, si eres un editor o conoces un editor o eres un investigador o conoces un investigador y quieres trabajar en Wefere haciendo videos virales que peguen fuertísimo en Facebook y en todos lados, pues bueno, hay un Discord en la descripción de este video donde te puedes meter para poder mandar tus pruebas y para ver si te podemos contratar o no. Y pues si estás buscando un trabajo y quieres dedicarte a editar, pues mira, ahí está la oportunidad. Así que, bueno, empezamos. Hoy empezamos con la noticia que está pasando con Luisito Comunica y la polémica con su exnovia. A ver, la verdad dentro de polémicas de exnovios o exnovias y dentro de polémicas de exnovios o exnovios famosos, la verdad es que está bastante leve. Luisito Comunica hace cinco años terminó una relación con una mujer que en redes sociales se le llama la chule o lenguas de gato. Seguramente la conoces de una u otra manera y si sigues a Luisito Comunica desde ese entonces seguramente te acuerdas de ella. Después de terminar, esto según él, conoció a Ari, que es una también influencer venezolana y pues empezó una nueva relación y como cualquier relación pública, siempre van a haber personas que se metan o comenten o empiecen a hostigar a una u otra persona. A mí personalmente me ha pasado cuando terminé mi primera relación como pública y a partir de ahí ya decidí nunca publicar nada al respecto. Cada vez que ella subía una foto con alguien me etiquetaban y me decían, uy ya te cambiaron, no sé qué. En el momento se sentía feo y ahorita digo me da igual, hasta me da risa, pero pues en el momento como que dices, pues por qué se están metiendo. Y eso que yo no experimenté ni el 1% de lo que me imagino que Ari, Lenguas de Gato y Luisito Comunica están experimentando porque son figuras muchísimo más públicas, ¿no? Pues bueno, recientemente en la chule estuve en un podcast de un tal Fredo que si te gusta el chisme te recomiendo ese podcast. La verdad está creciendo mucho últimamente en donde trae gente hablando de chismes, de relaciones, de peleas que tuvieron con otras personas, etc. Yo me enteré de esto porque Luisito Comunica empezó a subir historias, ¿no? Diciendo que oigan por favor ya no ataquen a Ari y todo, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero realmente en el podcast de un tal Fredo la verdad es que tampoco dijo nada muy fuerte. O sea, sí dijo que le cachó algunas cosas, lo cual, a ver, a mí de entrada sí se me hace de mal gusto que alguien hable de este tipo de cosas públicamente. Porque, no sé, se me hace simplemente de mal gusto, ¿no? No, tampoco se me hace así como que lo peor del mundo o que debería ir a la cárcel, pero sí como que ya pasó hace 5 años y pues ¿por qué estás como que hablando de ese tema públicamente, no? Pero bueno, fue su decisión, habló del tema y dijo que le encontró algunos mensajes e hizo ver, o la gente interpretó, como que Ari, la nueva novia de Luisito Comunica, era la amante o era por la que lo cambió. A lo cual Luisito Comunica después subió historias diciendo que no ataquen a Ari porque ella la conoció meses después, subiendo una foto con la fecha diciendo que ese día la conoció. Ahora, ¿quién sabe? Igual esa foto fue el día que la conoció en persona, pero ya se escribían desde antes. La realidad es que no sabemos toda la evidencia. Pero es que ¿qué importa? O sea, es una relación que acabó hace 5 años, acabó por las razones que haya sido. Incluso Luisito Comunica dijo que sí, que habló de las cosas malas que ella hizo, o que él hizo, pero que ella también hizo cosas malas y que también se encontraron cosas. Y es que, a ver, las relaciones acaban por razones válidas o inválidas, pero que se exponga tanto públicamente, nada más se presta a que la gente saque conclusiones con poca información, lo cual para mí es la receta perfecta para que la gente opine estupideces. Y aparte, digo, seguramente muchos que ustedes estén viendo este video han tenido alguna relación, ya sea relación amorosa o relación de amistad con la que se terminaron peleando. Y tú sabes que cuando esto pasa siempre hay dos versiones totalmente diferentes una de la otra. Entonces, estamos hablando de una situación que pasó hace 5 años, en donde nos estamos basando de un pequeño fragmento de las dos personas dando su versión, en donde aparte son figuras públicas, donde también les conviene o se ven beneficiados unos u otros de exagerar o omitir cosas para quedar bien públicamente. Literalmente, si juntas todos esos ingredientes, es la receta perfecta para no tenemos ni idea de qué pasó. Entonces, opinar de este tipo de temas a mí siempre se me ha hecho absurdo, pero pues es noticia y por eso lo menciono. Pero pues la verdad, como si Luisito Comunica era un santo y ella estaba loca, o como si Luisito Comunica era un infiel y ella es un santo, o como si Ari no tiene nada que ver, o como si ella fue la que hizo que reterminaran. La verdad es que quién sabe. O sea, me han preguntado mucho con cuál es su opinión. No tengo idea, no los conozco, no sé. Solamente sé lo que está pasando. Y obviamente esto se está prestando a que haya muchas interpretaciones y muchas opiniones, y por eso está siendo viral. Pero cualquier opinión se me hace tan estúpida como la otra, porque no tenemos idea. Pero pues bueno, hay gente que le gusta el chisme y para eso... No sé, vayan a ver el canal de Mabro Regen. Uno seguramente lo cubrió más a detalle. O el podcast de Fredo. Pero yo la verdad es que este tipo de temas no sé. No sé. No me interesan, la verdad. Luego, a ver, están saliendo muchos videos de gente usando el Apple Vision Pro en la calle. Y la gente está diciendo que parece como algo salido del Black Mirror. A lo cual, a ver, sí se ve un poco ridículo, pero pues no sé. Siento que a la gente le gusta como que criticar el estilo de video de otras personas sin ver al de uno mismo, ¿no? La verdad sí se ve raro y se ve como muy teto a las personas que van ahí en la calle con su Apple Vision Pro. Pero la gente que realmente está preocupada por eso, hay muchas otras cosas mucho más preocupantes, ¿no? O sea, como personas que están, no sé, por ejemplo, en Filadelfia, en toda esta ciudad donde están las personas drogadas y todo. O vaya, hay muchas otras cosas que preocuparte que personas que están usando un VR. Que también, si lo ves objetivamente, usar un VR no es muy diferente a estar usando tu celular. Al final también estás pegado a algo, solamente que no es tan invasivo en la cara. Ahora, habiendo dicho eso, sí se ve chistoso. O sea, sí, no te quito la razón. Sí se ve raro estar caminando en la calle y ver a una persona haciendo así con un aparato en la cabeza. Pero, vaya, es una herramienta más de trabajo como personas que ves en la laptop o como personas que ves en el celular o como personas que ves hablando solas. Porque tienen algún dispositivo para estar hablando en llamadas. Y que seguramente cuando salieron esos dispositivos la gente los veía como locos. A ver, mi opinión sobre esto es que yo creo que sí es el inicio de algo que va a pasar en el futuro. Creo que en el futuro va a ser lo más normal del mundo el que tú tengas pantallas virtuales alrededor de ti. Que puedas estar en el gimnasio mientras estás viendo una película o teniendo una conferencia. Que puedas estar en el avión o en el tren y que puedas estar ahí jugando un juego de Xbox. Yo creo que es el futuro. Creo que ahorita es muy aparatoso el Apple Vision Pro, el Oculus o cualquier aparato de estos. Porque simplemente es muy invasivo. Cualquier artefacto exitoso de tecnología es lo más discreto posible. Ya sea que el Apple Watch o algún reloj inteligente que es como algo que está en tu muñeca y que no estorba. Tu celular que lo puedes tener en la bolsa. Creo que cualquier cosa que se ha vuelto exitosa ha llegado a ese punto donde no es invasivo. Y creo que el Apple Vision Pro simplemente está en sus primeras etapas. Como los primeros celulares que eran de ese tamaño y eran un ladrillo. También te dirías ridículo platicando en la calle así con tu ladrillo gigantesco. Ya después fue mejorando. Yo sí creo que en el futuro ya sea que te lo implementen a través de Neuralink y te lo implementen en el cerebro y tu cerebro proyecte la imagen en HD de la pantalla. O sea que tengas unos lentes o unos pupilentes o algo así que te proyecten estas cosas. Pero definitivamente le veo mucho futuro a esa tecnología y creo que va a estar padre. Pero actualmente a mí no me convence que sea tan invasivo. Pesa, es incómodo, te ves ridículo y pues no me gusta. Pero no sé, siento que ahorita nos reímos de esto, pero más pronto que tarde vamos a estar usando algo similar o algo... Sí, algún tipo de este tipo de tecnología en nuestra vida cotidiana. Luego, esta noticia está siendo viral, pero la verdad no me consta que sea 100% verdad. O sea, no lo sé. Resulta que un hombre usó ChatGPT para conseguir a la persona ideal para él. Entrenó a una inteligencia artificial para que pudiera tener conversaciones con más de 5600 personas por Tinder. Basado en sus gustos, en sus intereses, etc. Y de esas 5600 personas encontró a la persona que más coincidía con sus intereses, con su forma de hablar y todo. Se reunió y ahorita se van a casar. ¿Quién sabe qué tan cierto sea esto? Porque la verdad es que no hay un documental o un historial bien de qué tan de calidad fueron estas conversaciones. Qué tanto interactuaron durante largos periodos de tiempo estas conversaciones. Qué tanto fueron como que sí, 5600, de las cuales 5599 fueron una mierda y realmente la única que medio funcionó fue la que se casó. ¿Quién sabe? Y cuando son este tipo de noticias tan ambiguas, la verdad yo nunca confío en ellas, pero se está haciendo viral. Y la verdad es que sí creo que es algo que pueda pasar en el futuro. Que, de hecho, es un capítulo de Black Mirror en donde tú puedas meter tu personalidad en una inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial platique con otras miles de personas que hicieron lo mismo, que metieron su personalidad en la inteligencia artificial y te haga un match. Te diga, oye, esta inteligencia artificial tuya estuvo platicando con la inteligencia artificial de esta otra persona y platicaban bastante bien. ¿Quieres conocerla? Y yo creo que muchos vamos a acceder a eso, ¿no? Es como, oye, si mi inteligencia artificial, si mi perfil virtual se llevó muy bien con este otro perfil virtual, pues le voy a dar un intento, ¿no? Igual es alguien que nunca hubiera conocido en mi vida, pero por lo menos ya estamos medio predispuestos a que estemos juntos. Entonces, tal vez no pasó esta vez, tal vez está exagerada la noticia, pero sí creo que va a pasar en el futuro. Y yo no lo veo mal. Mucha gente lo dice como que no, es que ahora ya las interacciones normales van a ser peores. Probablemente sí, pero pues lo mismo como los celulares, ¿no? Antes era con cartas, con puño y letra y conocías más y la gente pensaba más un mensaje. Y ahorita, jaja, lol, xd, un emoji. Y pues bueno, tal vez la comunicación ha ido distorsionándose. Pero no diría que hoy en día conoces peor a las personas que cuando era con cartas, ¿no? Antes le podías mandar una carta al mes a las personas, yo ahí puedo estar hablando con muchas personas. Y hasta yo argumentaría incluso que es hasta mejor. Pero bueno, ya veremos si esto sale bien o mal en el futuro. Luego se acaba de convertir algo histórico lo que acaba de pasar en El Salvador. Nayib Bukele, el presidente reelecto, acaba de romper récords históricos de todos los países del mundo, en toda la historia de la humanidad, de el mejor candidato reelecto de la historia. El 87% de las personas votaron por él para que volviera a ser el presidente. Bueno, obviamente no contamos a Kim Jong-un que se reelige con el 99% de las personas porque el 1% lo matan. O, no sé, Hitler o, digo, obviamente no vamos a usar estos ejemplos, sino las democracias reales donde la gente realmente vota. Y pues nunca había habido un presidente que fuera tan querido por el pueblo. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal? Porque al final de cuentas hay un gran porcentaje de la población que no está de acuerdo con él y que no lo quieren de vuelta. Que aunque sea solamente el 13%, oye, pues el 13% son cientos de miles de personas. Pues bueno, básicamente Nayib Bukele lo que está haciendo es que de entrada ha traído inversión muy interesante al país. Ha hecho cosas locas como que quería meter muchísimo Bitcoin y quiere como que meterse mucho en el tema de criptomonedas. Pero uno de los temas más populares y más polémicos que está haciendo es el cómo está tratando a los delincuentes. En donde los está tratando de los que algunas personas argumentan inhumanamente mal. Mientras que otras personas dicen que qué bueno que están tratando mal a los delincuentes porque hay otras personas que deberían de estar beneficiándose el dinero del gobierno. El argumento de Nayib Bukele es que las cárceles están fondeadas por los impuestos de las personas. Entonces, cuando la gente lo critica, que oye, ¿por qué tratas mal a estas personas? Lo que él dice es que los impuestos no deberían de estar siendo usados para tratar bien a esas personas. Que primero deberían de estar usándose para tratar bien a los viejitos, a las personas con pobreza, a las personas discapacitadas, a los niños, a las personas que no tienen acceso a internet. A una lista interminable de personas que necesitan ese dinero del gobierno. Y ya después, si sobra, ya ayudar a las personas en las cárceles. Entonces, pues es un argumento que, a ver, suena fuerte, pero pues tiene sentido también. Y es por eso que el 87% de las personas está votando por él. Si es verdad que los están tratando de una manera, pues, mala, ¿no? O sea, los tienen a todos amontonados, los tratan mal, etcétera. Pero es que ten en cuenta que son delincuentes. Entonces, también es como, ¿por qué tratar bien a esas personas cuando de verdad hay otras personas que se podrían beneficiar de este dinero que no están siendo beneficiados? Entonces, sí te hace pensar un poco, ¿no? En cualquier otro país seguramente es una situación similar, ¿no? En el que, en donde están gastando tu dinero, el dinero de tus impuestos, o sea, literalmente estás pagándole a una cárcel para que traten bien a una persona. Digo, bien, o sea, tampoco te estoy diciendo que les dan helado todos los días, pero bueno, bien. Cuando hay otras personas que tal vez se podrían ver beneficiados. Entonces, ya sabes, es un tema que internacionalmente se ha hecho popular en donde dicen que está violando derechos humanos y todo. Pero, pues, él lo que dice es, sí, ¿y qué? Creo que es lo correcto. Entonces, la gente lo quiere, no sé si sea un buen presidente o no, pero definitivamente la gente del Salvador cree que es un buen presidente. Luego, hay una mujer a la que le prohibieron recoger a sus niños en una escuela cristiana en Estados Unidos, porque atrás tenía el logotipo de OnlyFans promocionando a su OnlyFans, en donde subía contenido para adultos, en donde, bueno, a final de cuentas ella con eso paga los gastos de su escuela. A lo cual, pues mira, podrás argumentar que está raro que una persona que hace OnlyFans tenga a sus hijos en una escuela cristiana. Y puede ser que sí, pero mira, por proteger a tu familia y por proveer a tu familia y darle dinero a tu familia, hay gente que ha hecho cosas iguales, similares, peores o mejores. Creo que, al final de cuentas, eso es algo que como que no podemos juzgar. Y también un argumento que ella misma está dando es que no está haciendo nada ilegal. O sea, al final de cuentas, podrá hacer algo que socialmente esté mal visto o que socialmente tú digas, ah, este, ¿cómo es posible que una persona cristiana vaya y haga contenido para adultos? Pero pues al final de cuentas está dentro de la ley, está dentro de la constitución y no le está haciendo daño a nadie, ¿no? Entonces, son los argumentos que ella dice. Pero también, por otro lado, también entiendo que la escuela cristiana no quiera esa imagen cerca de sus instalaciones. Y también es totalmente válido, ¿no? Porque es una escuela que tiene ciertos valores y promueven esos valores. Entonces, si hacer contenido para OnlyFans está en contra de los valores de esa institución, también pueden decirle, oye, por favor, quítase ese tipo de cosas porque se ve mal de los otros padres de familia, ¿no? Y también lo entiendo, ¿no? Es como si un papá llega y le pega al hijo, ¿no? Es como, ¿sabes? No es ilegal, pero igual le da una mala imagen a otras personas, ¿no? Yo, la verdad, aquí no sé. O sea, yo veo, la verdad, las dos partes. Por una parte, entiendo a la mujer que dice, oye, ¿por qué me juzgan por esto? Yo hago lo que quiera. No estoy haciendo daño a nadie y con esto le doy una educación a mis hijos. Pero también, por otro lado, entiendo a la escuela que diga, oye, ¿sabes qué? Estaciónate medio lejitos porque no queremos que eso se vea como que es algo que estamos promoviendo en la escuela. Ahora, también no encontré si la escuela es pública o privada. Si es privada, está en todo su derecho, pero si es pública ya sería diferente. Entonces, ahí está la ambigüedad. Luego, Carlos III acaba de, al parecer, bueno, sí, está diagnosticado con cáncer. Carlos III fue una persona que llamó mucho la atención porque su mamá, la reina Isabel, murió de los noventa y tantos años. ¿Ves que hasta había un tema de que vio nacer y deshacer a los Beatles? Vio la primera y la segunda guerra mundial. Vio, o sea, literalmente vivió más que cualquier otra persona en la vida. O sea, le tocó una vida bastante llena de experiencias. Y, pues, al morir, el siguiente que pasa al cargo es el hijo. Y el hijo, pues, ya tenía 76 años cuando asumió el poder. A ver, en su momento hubieron muchos memes de que la cara de Carlos III cuando se entera que a los 76 años va a tener que empezar a trabajar, ¿no? Cosas así. Pero, pues, ahorita tiene cáncer. A lo cual, están haciendo muchos memes, pero, pues, bueno, al final de cuentas el cáncer es algo triste. Y, pues, creo que celebrar que alguien tenga cáncer, la verdad es que no. Pero, ya saben lo que yo digo, siempre estoy a favor de los memes. Entonces, los memes están chistosos. Nos están diciendo que la reina Isabel, desde el cielo, está diciendo que no puede ser. Que nada más llega nueve meses trabajando y que ya se enfermó. O que nada más lleva nueve meses trabajando y ya se cansó. O sea, están los memes hablando sobre eso. Y, pues, mira, yo la verdad, te digo, los memes yo siempre estoy a favor. Pero, pues, definitivamente es algo que da noticia, ¿no? O sea, en su momento era noticia que la reina Isabel estaba enferma y ahora, pues, es el rey Carlos. O sea, al final de cuentas, cada vez que un presidente o un rey se enferma, pues, es noticia. Pero en este en particular creo que es un poquito más polémico por eso. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Y recuerda que si eres un editor o un investigador, el link está en la descripción. Bueno, el mail para que mandes tu currículum y para que te podamos hacer una prueba y te contratemos. Así que, pues nada, adiós.